Homenaje a Chano Pozo, el impero más grande de toda la Habana en los años 50. Chano Pozo, viva eh. Candela. Blen, 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 blen. Blen, 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 blen. Blen, 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 blen. Blen, 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 oh, que te mío no vale. O mío, blen, blen, blen. Blen, 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 which te mío no vale. O mío, blen, blen, blen. Ojo, ya de, ya de. Ojo, ya de, ya de. Y de a mí, o cuere, y de a mí. Iyami, os fuele Iyami Blen, 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 blen Coquete mío, no vale Tomeo, blen, blen, blen Blen, 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 coquete mío, no vale Tomeo, blen, blen, blen Bocoyare, yare Bocoyare, yare Iyami O cuéle Iñami Iñami O cuéle Iñami Habla, chavo, poco Canela Manteca Manteca Día 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 Gracias por ver el video.